La voz de los simbos. Así es recordado en El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero, declarado mártir por la Iglesia Católica. Cuando fue ungido arzobispo en 1977, tenía tendencias conservadoras y era cercano al poder. Pero el asesinato de su amigo, el sacerdote jesuita Rutilio Grande, cambió profundamente su visión. Se convirtió en el más encendido defensor de los marginados, con una oratoria que desconcertó a la ultraderecha. Los intentos por acallar a Monseñor Romero comenzaron en febrero de 1980, cuando potentes bombas destruyeron una radio católica. Al mes siguiente hallaron un maletín con 72 candelas de dinamita en la Basílica del Sagrado Corazón, donde oficiaba misa. La noche fatídica llegó el 24 de marzo de 1980. Un día después de llamar a los soldados a desobedecer órdenes de disparar contra el pueblo, Monseñor Romero fue asesinado por un francotirador, cuando oficiaba misa en la capilla del Hospital de Cancerosos, la Divina Providencia. El asesinato polarizó aún más a la sociedad salvadoreña e hizo estallar una guerra civil que duró 12 años hasta 1992 y que cobró la vida de unas 75.000 personas. Monseñor Romero fue referente de lo que el Papa Francisco llama Iglesia de Salida, que deja la comunidad de los conventos y va en busca de los pobres en sus comunidades. La Iglesia lo convierte en santo luego de que aprobara como válido un milagro concedido a la salvadoreña Cecilia Flores. Pero incluso antes de su canonización, muchos de sus compatriotas ya lo consideraban santo.